Muy bien, exploradores. Esta información es vital, así que escuchad bien. Ya no estamos en Runaterra. Puede que parezca Runaterra. Incluso que vuela como Runaterra. Pero esa tormenta lo ha puesto todo patas arriba. ¡Viva! ¡Pillad un abrigo calentito, porque ahora Demacia parece Frelchor! La insignia de construcción de muñecos de nieve puede esperar. ¡Agarraos bien los sombreros! ¿Creeréis estar en Jonia? ¡Pero no! ¡Es el reino espiritual! Los exploradores solemos usar portales, así que no necesitaréis bolsita para vomitar, pero recordad la comunicación espiritual. ¡Seguimos! ¡Un lugar soleado, arenoso y morado! La avanzadilla nos informa de que el vacío está devorando su rima. ¡A estudiar de la fauna de la zona! ¡No sea que comáis algo que aún esté... vivo! ¡Pasamos a Noxus! ¡Y mucho cuidadito! Ahora es más Noxivo que nunca. Se ha expandido por Runaterra. Y... está a nada de conseguir hacerse con todos los reinos. Así que no olvidéis el botiquín y el camuflaje. ¡Oh! Y algo para reponer fuerzas por si tenéis que salir por patas. Por último, tenéis que... ¡Y como cangrejos de escurridillo! ¡Exploradores, levanten a vuestros puestos! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vamos!